Porque si no... A eso va. Ustedes se quitan con dos. ¿Cómo? Independiente pide cuatro. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Primero, el cachetazo que le pega Novillo a Menéndez en el primer tiempo. Se lo tira a pegar. Vi la repetición, la vi mil veces, se lo tira a pegar. Después, Novillo contra Saltita. Saltita todo está internado. No, no seas malo. La de Novillo, la primera de Novillo, el cachetazo, no la recuerdo. Sí, es un manotazo así que va, pero va corriendo. La del cabezazo, no seas malo. La del cabezazo es amarilla por una fuerza desmedida. Hacía una jugada igual en River Colón y fue amarilla para el hombre de Colón. Sí, sí, estaba mal amonestado. Un uso desmedido de la fuerza. Fue a cabecear, va a cabecear. No fue con la rodilla para adelante como fue, por ejemplo, Romero contra Palacios. Fue a cabecear y le cabecea la cabeza, le erra el cabezazo. No seas malo, esa no, esa no. Un manotazo... No, no, vos a cabecear y vos cabecea con la fuerza que se te canta vos. A ti te lo van a cabecear, no valen la misma condición. Pero eso es otra cosa. Vos cuando vas a cabecear y estás en el mismo lugar y el otro viene en carrera, está claro que vos tenés desventaja. Eso está claro. Me parece a mí, desde mi punto de vista, que esa es la que menos le puedo decir. La del manotazo, no la tengo. No la tengo ni en la cabeza. Ahora... La de Saltita, pobre Saltita, que le pasa lo que le pase y tiene el trama. De hecho, perdió el conocimiento unos segundos, tengo entendido, que por eso lo internaron. Y ojalá este vino, que él mismo le puede pasar la semana que viene cabeceándole la cabeza a otro. Porque los cabezazos... Hoy en el fútbol se juega una velocidad tan grande. Cada vez hay más de estos episodios. De estos tres, un partido mismo en River Colón. Y hubo otro, no me acuerdo, creo que fue en Banfield Central, un episodio parecido. Que el de Banfield le cabecea al de Central. Es porque uno va... Van mirando la pelota y van con todo. Y la fuerza y el salto. Y el otro saltó un poquito menos. Y ya con eso pegás. Esa no. Digo, Independiente cree que fue a propósito, entonces va a hacer una denuncia. Imagino que Moyano, con lo que dijo, va a hacer una denuncia formal. La va a presentar. Porque además, si la quiere presentar, la puede presentar en la Liga Profesional, no la tiene que presentar en la AFA, donde la AFA misma no le va a dar bola. Vaya que vaya a la Liga Profesional. Mirá, con una mano de corazón... Incluso la Tinelli le va a dar bola, seguro. Yo te digo lo que hoy a la mañana es la intención de los dirigentes independientes. Quieren presentar una denuncia formal con abogados de por medio por el arbitraje del día sábado. Mirá vos. Que la vayan a presentar es otra cosa, eh. Siempre están hablando del tema y que la quieren preparar. El título es Independiente quiere denunciar a Avigliano formalmente, pero ¿dónde? ¿Penalmente? En la Liga. Ah, en la Liga Profesional. O sea... Independiente está pensando, es el título. A mí me dijeron que la van a presentar. Conociendo el paño, yo digo, lo está pensando. No voy a ir más allá de lo está pensando. Bien. Bueno. Además que la denuncia es una queja en todo caso, ¿no? Sí, lo que pasa es que a partir de esta situación, Independiente hace esto formal. La semana que viene hay cinco por partido. Cinco por partido hay. La mano, ayer la Espinosa que se va haciendo así, no, no. La mano de Buffarini. Sí. Que hace así. No, 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 ¿qué? No, 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 ¿qué? ¿Qué es no, no, no? ¿Qué parte no es mano? Que va diciendo así, no, no. ¿Y qué? ¿Por eso Espinosa que quería que a Boca no le cobren un penal? Estoy seguro que no lo vio o que pensó que el brazo lo tenía acá. Estoy seguro que no es. Después Espinosa tiene todos los otros problemas como el Chenique de conducción. Pésimos. Altanero. Soberbio. Los jugadores lo quieren matar de los dos lados. Los hinchas también. Los dirigentes también. Hasta los asistentes le deben tener bronca a veces con su alterneidad. Esa es otra cosa. Ahora, ¿vos crees que Espinosa de verdad no vio la mano? ¿De verdad vio la mano y se hizo el que no la vio? No. No es eso. Creyó que no. Porque fíjate cómo está y él piensa que no. O sea, lo que tiene que hacer es pensar un segundo más y ver, a ver, ¿cómo tiene el brazo? Y a ver, se va haciendo no, no, no. No, 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 ¿qué? Sí, lo mismo que la de Enzo Pérez. Si ves la de Enzo Pérez con Bernardi, en la jugada rápida, en la jugada rápida no se ve que le arrastra el tobillo. Y pensá que nosotros lo vemos por tele. El árbitro lo hace en un segundo. En un segundo. Por eso, chicos, no sean árbitros. Es lo único que tienen que saber en su vida. No sean árbitros. Ah, bueno, sea malo. Los árbitros que son árbitros son apasionados y les gustan. No, y están locos, están locos. Hay que ser locos para ser árbitros. Es como que venga mañana a raparir y le diga, vos no seas periodista como Castillo porque te van a insultar todos en Twitter. No, es distinto. Pero fíjalo que sean los árbitros. Es distinto. Tienen un buen pasar los árbitros, Hernández. ¿Por qué no van a ser árbitros? Porque es una locura. Tienen un buen pasar, tienen una buena vida. Les gusta. Tienen buenas situaciones económicas. Es un buen laburo. Hay mucho enojo con Beligoy también, ¿eh? El sábado en medio de la bronca trascendió que Independiente puede ir por la cabeza de Beligoy. Yo no creo que siga en tanto. No creo que siga en tanto. Pero sí hay mucha calentura porque, la verdad, los últimos tres arbitrajes contra Independiente fueron groseros. ¿Cuáles son los otros? ¿Cuáles son los otros? Con Boca y con Asís. ¿Y si echaban a Insaurralde, por ejemplo? Ahí también el árbitro. Con Boca, pero con Boca. Insaurralde pisó un tipo dos veces. Dos veces, ¿eh? Claro, pero le cobraron un penal a Independiente. No, bueno, por eso. Dirigió mal. Por eso. Dirigió mal. Si vos tenés alevosía, vos te pensás que le van a cobrar. Pero, Gustavo, Gustavo, en esta ola de sospechas que tiene Independiente, que hasta ahora me parece el único que puedo presentar una queja formal, es Racing diciendo, ¿cómo que un dirigente pidió un árbitro? ¿Y por qué accedieron a darle el árbitro que pidió Independiente? ¿No? No, no sé. Digo, hasta alguno de los únicos que escuchamos fue a Maldonado, que dijo, yo pedí a un árbitro. Porque me acuerdo, y está mal, ¿eh? Cuando filtraron las escuchas de Angelice pidiendo arbitraje, que está mal, hubo un escándalo. Cuando filtraron las escuchas de Tinelli, la misma gente que ahora se junta, fue un escándalo. Ahora, un dirigente Independiente dice, pedimos a Viliano. ¿Fue Viliano? Qué mal, Independiente. ¿Cómo lo perjudica Independiente? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la explicación que tiene Independiente? ¿Qué acceso tiene Independiente para que le den el árbitro que pide? Entonces digo, ojo, porque cuando empezamos a tirar del ovillo, cuando empezamos a tirar del ovillo, terminamos con decir, ¿de verdad te parece que si Viliano quería esperar a ayudar a Racing, iba a esperar hasta el minuto 95? Y si Racing no entraba al área en el minuto 95, ¿qué pasaba? ¿La ayuda? ¿Cuándo iba a llegar? ¿En el 0 a 0? A mí me parece que... Ya había habido tres jugadas antes. A mí me parece que es al revés. A mí me parece que la indignación de Independiente es mucho mayor porque pidieron al árbitro, le dieron al árbitro que ellos pidieron y como no lo favoreció, sino que lo perjudicó por su error, se escandalizan aún más. Eso mismo ha llegado que insultaron como si fuesen barra bravas, ¿no? En la cancha de Racing el otro día. Y que después fue en el vestuario también. Bueno, esa es una historia que el árbitro hoy no quiso blanquearlo, pero dejó entrever que algo pasó en ese vestuario, ¿no? Así que ojo con la denuncia, digo. Fue un dirigente Independiente. A mí me hablan de que hubo forcejeos con agentes de seguridad y una reunión muy caliente con Viliano. No me dice que llegaron a los golpes. De los forcejeos me hablaron con agentes de seguridad, pero que fue difícil. Lo contamos en la transmisión de Continental también. Bueno, con Boca y con Toceres. Y esto es clásico. Aparte, un jugador como Seba Sosa dijo robo, muchachos. O sea, ya es un protagonista que denuncia o que hace... Pero claro, lo que tiene que hacer Sosa es ir con algo y denunciarlo en serio. Yo te digo. Pasa que si denuncias en este país quedas como un llorón. No, no, pero yo te digo sí. Si Sosa hace una denuncia y trae pruebas de que Viliano robó el partido, tiene las grabaciones, la charla, el whatsapp, yo voy y lo llevo en andas al obelisco y damos la vuelta olímpica con Sosa. Así terminamos con esta corrupción que hay de los futbol argentinos desde hace 50 años que todos dicen y nadie nunca mostró una prueba de nada. Yo salgo a festejar con Sosa, lo llevo en andas. Pablo Moyano lo dejó entrever. Dijo, Viliano habrá tenido miles de razones. Pero Moyano tiene que denunciarlo porque Moyano es dirigente, Gustavo. Sí, yo coincido con vos. Si no vos decís cualquier cosa para quedar bien con los hinchas, pero en realidad cuando la semana pasada, en la previa, se jactaban de que ya tenían a Viliano, pensaban que Viliano los iba a favorecer. Y eso es una barbaridad. Y así vivimos en el fútbol argentino. Y eso es lo que no puede pasar. Eso es lo que no puede pasar. La picardía, la canchereada, la humorada, el dejar siempre un manto de sospecha. Porque así también se deja un manto de sospecha, como lo que hizo Independiente. En la previa. En la previa, digo. Yo acá creo que la víctima... La víctima principal de esta historia claramente es Independiente. Porque pierde un punto. Era un punto, ¿no? Porque estaba empatando. Y de esta forma se quedó con cero puntos. Es la clara víctima de esta historia. Independiente. Ahora, Independiente mismo, con sus dirigentes, en la previa del partido, se jactaba poniendo un manto de duda en la honorabilidad de Viliano de tener a Viliano de su lado. Por eso lo había pedido. Y dejaron entrever en Independiente que lo habían logrado. Y que lo habían dormido a Racing. Y después empezaron a dudar de Viliano. Pero cuando en la previa lo pedían, se jactaban de tenerlo. Entonces acá no hay ni bueno ni malo. Son todos malos. Porque todos quieren, como dijo Hernán Feller, injusticia a favor. No quieren que sean buenos árbitros. Quieren que se equivoquen a favor de ellos. Si se equivocan a favor de ellos, genial. Y si no se equivocan, bueno, no se equivocó y pasó. Y si se equivoca, que sea a favor mío. Ese es el problema. Pero sobre todo el problema es que los dirigentes se agarren de eso y siembren toda una duda general muy brava. Muy, muy brava. Que creo que no tiene solución. Que la única solución es si Beligoy se pone los pantalones largos, se hace cargo y dice, lo lamento por Viliano, hola Mauro, un mes parado, pero de todo. Ni torneo local, ni bar, ni torneo internacional. Porque entonces como empieza la Copa Libertadores también te toca en el bolsillo. Un mes. Ahora, ahí veamos a ver si es justo o es injusto. Que no te dejen laburar, que no podés ganar dinero y demás. Yo ahí quiero ver a ver si es justo o es injusto. Porque es un error. Un error que comete a 150 kilómetros por hora en un segundo. Y nosotros lo vemos todos. Está bien que a simple vista en este ajusto no califica un montón de otras cosas. Porque de verdad, en el momento, todos nos dimos cuenta que no fue penal. Todos nos dimos cuenta que no fue penal. Y él estaba al lado. Estaba cerca. ¿Qué viste? ¿Qué es lo que vio? Está bien, pero perdón. Yo hago una pregunta. Le decís a Viliano que esté parado un mes. Viliano mira los partidos y ve que se equivocan otros árbitros. Es decir, ¿por qué? Porque fue un clásico, porque fue en el último minuto, que acá no se equivocó, acá no se equivocó. Entonces es contra Viliano porque fue un Racing independiente o porque es un River Boca y si es un Huracán Patronato y alguien se equivoca, no pasa nada. 100%. Hay un montón de quejas. Claro que sí. Hay un montón de quejas en otro partido. Es para todos. Son menos notorias. Por eso. Sí, son menos notorias. Hablamos menos de eso. Entonces, ¿hay un clásico? ¿Hay quién va? No, yo no. Porque me llego a mandar alguna y después que estoy un mes parado, total, si voy a un Huracán Patronato, Por eso voy. Vale lo mismo dirigir uno que el otro. Sí. Sí, o sea, me pagan lo mismo. Tal cual. Y entonces, y por lo menos acá corro menos riesgo. Totalmente.